Buenas tardes queridos amigos, gracias por venir, gracias por ver tanta gente maravillosa. Yo también te amo mi amor, está llorando mi hija pero es que no podía dejar de traerla, ustedes se imaginarán, quizás el día de hoy quizás no me diga nada, pero probablemente dentro de 10 años me lo saque en cara, no me llevaste la presentación de tu libro, luego guardándome las espaldas la he traído. Es posible, ¿no? Y espero que Dios mediante van a pasar muchas cosas así. Lo primero claro que sí que tengo que hacer es agradecerles profundamente el hecho de que estén aquí tan buenos y queridos amigos, pero no solamente tan buenos y queridos amigos, tanta gente ilustre, nada más y nada menos que estoy en un panel con mi querido amigo Luis Melo, con mi querido Tomás Estraca y mi querido Jesús Piñero. Personas a las cuales respeto y admiro profundamente y el hecho de estar aquí sentados con ellos me hace sentir sumamente afortunado. Además de eso, el hecho de tener entre todos ustedes, no solamente personas terriblemente ilustres, sino también personas que quieren seguir echándole pichón. Tengo aquí desde académicos tan reputados hasta muchachos de 17 años que están comenzando a estudiar Derecho o Comunicación Social. Y eso realmente me emociona como ustedes no tienen una idea. Por esta razón, siendo que me considero conformante de aquellos que seguimos luchando y creyendo en una idea maravillosa de Venezuela, es por la cual yo comienzo estas breves palabras, que espero sean los más breves posibles, diciendo lo mismo que dice este cantante famoso, este gran hombre, el sorsal criollo. Carlos Gardel en una película maravillosa llamada Cuesta Bajo, del año 1935, él es un estudiante viejo, él entra a un bar y se consigue con que una dama le canta nada más y nada menos que amores de estudiante. Entonces Gardel la ve y cuando todo el mundo observa que llegó el autor, dicen el autor, el autor. Y Gardel dice una frase que me quedó en la cabeza para toda la vida. La canción que no es mía. ¿Pero usted no la compuso? Sí, pero no es mía. ¿Cómo es eso? No lo entenderías. Este libro, este libro que como lo he confesado muchas veces ha sido producto de años de estudio, desde que a los 17 años me llegó un volumen del triunfo de la libertad sobre el despotismo en mis manos y me hizo entender muchas cosas, entre ellas que debía estudiar Derecho, muchas cosas que cambió Rocio en mi vida, muchas cosas conseguí a través de su ejemplo, sobre todo de su ejemplo. Pero el hecho está en que yo me considero conformante de estos venezolanos que seguimos aquí luchando. Yo sé que muchos de ustedes, o la gran mayoría, me dicen, este tiene que ser un hombre de mucha más edad. Pero aunque ustedes no lo crean, yo lo que tengo son 29 años de edad. Soy un muchacho, soy un muchacho como muchos de mis alumnos que están aquí, que son escasamente unos años menores. Pero esto no quiere decir como que César Pérez Guevara sea una singularidad porque está publicando un libro, cuando nadie publica libros, sobre un señor que nadie escribe porque es que él quiere prevalecer o relucir. Al contrario, para nada. Yo creo sencillamente que los venezolanos tenemos que tener la convicción de que en algún momento tanto desastre, tanta maldad se va a acabar, pero no de la nada. Tanta maldad se va a acabar una vez que nosotros, en efecto, podamos ver que sí lo pudimos hacer bien alguna vez, que sí existieron hombres probos, hombres legítimos, hombres maravillosos, que nos dieron con su ejemplo precisamente toda esta esperanza que es la que yo vengo a traerles el día de hoy. Y espero hacerlo, muy humildemente. A lo mejor consigo algo. Para comenzar a hablar de Juan Germán Rocio, yo tengo esta maña que cuando yo leo algunas cosas se me quedan en la cabeza grabadas las frases y nunca las olvido. Vuelven constantemente a mi cabeza. No solamente las frases, sino el pedazo del libro. Pero es como una foto. Yo recuerdo que Rocio, en el año 1797, precisamente en el juicio del ilustre Colegio de Abogados de Caracas, él lanzó una frase que yo dije, pero es que este hombre lo estaba viendo todo clarito. Chispa que encendida baja a dispuesto leño, si no se ataja a tiempo, quema la casa y al dueño. Es una frase que yo dije, pero ¡guau! O sea, este hombre se estaba dando cuenta de esto en el año 1797. Más allá de Picornel, Wall y España. O sea, parecía que la sociedad colonial de alguna manera estaba dura, pero él sabía que si no se atajaba realmente el germen del desastre, en algún momento podíamos caer en un estado lamentable. En la época actual, en Venezuela, observamos mucho de esto. Y esta es la razón por la cual teníamos tantas ganas de imprimir este libro. Mi querido Jesús, que lo tengo aquí al lado, bueno, hemos bregado Jesús, y este es otro muchacho. Jesús tiene 25 años, ¿qué tienes tú, no Jesús? Y aquí estamos. Y Jesús revisaba el libro y lo conversábamos y obteníamos por fin que nos imprimieran el libro. Entonces, por eso les digo, queridos amigos, este libro no es mío. Este libro precisamente es de una idea de Venezuela que viene aquí, que venimos trayendo lo que no nos queremos conformar exclusivamente con la ignominia. Ese es el ejemplo de este libro, si alguno puede traer. Porque yo también creo profundamente que cuando un libro sale, pues el libro ya está solo, el libro no necesita defensores, el libro se tiene que defender el mismo y va a recibir, estoy seguro, los más férreos ataques, probablemente por personas que no les guste el tema, que no les guste el estilo, que consideren que tienen errores. Pero es que esa es la labor de un libro en la historia. Yo lo máximo que puedo es exponerles a ustedes mi voluntad al momento de escribir el libro tal cual como lo he hecho. Y ahora hablarles un poco de la figura de Rocio que yo conocí, que tal cual como les he señalado, cuando estudiaba yo filosofía en la Universidad Central de Venezuela, me hizo entender cuál era mi camino. Y gracias a Dios lo he cumplido así. Creo que ha funcionado de buena manera. Juan Germán Rocio Nieves, a pesar de que las personas, y yo he leído algún texto de historia, por llamarlo de alguna manera, que señala que Juan Germán Rocio era uno de los optimates de la época. Juan Germán Rocio Nieves era un mestizo, primero que nada. Era hijo de un italiano que se vino del Ducado de Milán, compró unas tierras entiznadas y se enamoró con una hija de indígenas, que era Paula María Nieves, luego un mestizo, no era blanco criollo, no tenía las mejores prerrogativas, y sin embargo demostró, tanto en el bachillerato en Cáneres, en el doctorado en Cáneres, en el doctorado en Derecho Civil, siendo el profesor propietario a perpetuidad de la cátedra de instituta en la Universidad de Caracas, que no había un mejor abogado. No porque él fuera superior a los demás, sino porque sencillamente él sabía hasta dónde podía llegar el derecho, a fin que el derecho en efecto sirviera para algo. Porque tal cual, como decía Cicerón, si el derecho no sirve para la vida, no sirve para nada. Juan Germán Rocio, de este modo, comienza precisamente a ser el asesor jurídico, pero de los capitanes generales, de los grandes oidores, porque eran precisamente los blancos peninsulares, aquellos que tenían confianza en su voluntad, en su trabajo. Por eso muchos, al momento en que comienzan los procesos independentistas de inicios del siglo XIX, decían que Rocio siempre fue un traidor. Pero Rocio seguía allí, seguía allí, seguía allí, y en efecto redactó el acta del 19 de abril del año 1810. Fue co-redactor del acta del 5 de julio del año 1811. Y no conforme con esto, en una carta hermosa que le manda a su gran amigo Andrés Bello, que era un muchacho comparado con él, 20 años menor que él, alguna vez fue un subsecretario por algunas cuestiones. Él le manda una carta a Andrés Bello cuando está en Londres y le dice, ilústrese usted más para que ilustre usted a su patria. Todo lo que Rocio pensaba o creía que podía ser de esta nueva nación era en base a hombres ilustrados. Por eso se empeña, una vez que comienza el problema de la independencia, y hace este gran razonamiento. El rey Fernando VII es indigno del cargo porque ha pedido que lo adopte Napoleón Bonaparte. Por esta razón, sencillamente, entonces nosotros tenemos que agarrar y hacer el siguiente razonamiento jurídico. El poder, según la bula intercuetera y el Tratado de Tordesillas, viene directamente de Dios hacia el rey. Si el rey no puede ejercerlo, lo ejerce entonces el pueblo, a través de una junta que le representa, y esa fue la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII del año 1810. Pero si ya el rey no es digno de ejercer este cargo, entonces en el año 1811 el pueblo, a través de sus representantes, puede decidir. Y es así como nace la maravillosa nación de Venezuela. Hay quien dice que en efecto primero se funde el Estado para fundar la nación. Estos son realmente razonamientos complicados, pero el punto está en que somos independientes. Pero qué hacer con tanta independencia. Entonces este hombre que antes de todo este problema había defendido a Isabel María Páez porque los mantuanos no la querían dejar utilizar un tapete en la iglesia y él la defiende y dice que todos los seres humanos somos exactamente iguales y la única diferencia que debe existir es por el mérito de cada uno. Este hombre entonces que gracias a estos alegatos no lo quieren dejar en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y Rocio sencillamente agarra y demanda al Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y le tengo que decir, el 18 de diciembre del año 1800 el fiscal dice tienen que aceptarlo dentro del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Este hombre que viene con esta idea y que es el profesor de instituto de la universidad es también el principal creador de la República de Venezuela, al menos de un modo intelectual. Lamentablemente allí viene la guerra y allí si alguna idea teníamos de Rocio la gente ya se olvida de que el hombre existía. Ahí viene Bolívar, ahí viene Rivas, ahí viene Azuate, ahí vienen los hombres, los héroes mitificados. Pero mientras Miranda se iba a preso a Cádiz, se iba a preso a la Carraca a Rocio primero lo mandan a Cádiz y después lo mandan a Ceuta, una posesión española en África. Y Rocio en lugar de buscar mosquetes, buscar alguna manera de hacer un complot bien grande Rocio sencillamente se pone a apelar, utiliza las herramientas jurídicas apela constantemente en contra de cada uno de los actos jurídicos que se están cometiendo en contra de él por la vulneración de la capitulación. Y cuando por fin consigue escaparse con unos amigos al peñón de Gibraltar que estaba bajo dominio inglés, él le dice al gobernador de Gibraltar si usted no me garantiza a mí el derecho a la libertad y seguridad personal yo voy a ejercer un habeas corpus ante el monarca inglés. El gobernador, yo imagino que cuando lo vio dijo, no, sapegato, lo mandó de nuevo a Ceuta. Rocio le pidió a su amigo Thomas Richard un pliego, una pluma y redactó un escrito de habeas corpus una cosa realmente impresionante porque yo se lo he dicho varias veces sobre todo a mis alumnos de posgrado si ustedes hoy en día agarran ese habeas corpus y le cambian los nombres nada más y ponen una que otra normita de la constitución actual eso funciona para sacar a alguien según habeas corpus la gente diría, no, pero eso no va a funcionar para nada el habeas corpus fue en efecto hasta el príncipe regente de Inglaterra el príncipe regente de Inglaterra lo mandó a la cámara de los lores los lores opinaron, este hombre tiene razón nosotros que somos el país que ha garantizado el habeas corpus ¿cómo es que nosotros le hemos entregado a él a la terrible tiranía española? por esta razón entonces se habla con el monarca español y es así como Juan Germán Rocio es liberado gracias a un habeas corpus sin un balazo sin un mandoble de su espada sin un vuelvan caras nada de eso exclusivamente con alegatos jurídicos cuando Rocio sale de allí la gente dice bueno, pero ¿y a dónde va a ir Rocio? y Bolívar les manda esa carta lapidaria a Madariaga y a Rocio yo voy a considerar muy a mal que ustedes no vengan para acá a ayudar a construir esta república porque hombres como ustedes que hacen falta y Rocio trabaja incansablemente como periodista como político, como abogado vicepresidente de Colombia vicepresidente del departamento de Venezuela presidente del congreso de Angostura y nos vamos a conseguir con el momento lamentable en el cual Rocio iba a ser el presidente del congreso de Cúcuta enferma gravemente en el año 1821 y Juan Germán Rocio muere en Cúcuta en el año 1821 hay unas diferencias algunos autores dicen que fue el 9 de marzo otros el 10 de marzo bueno, el 10 de marzo es el día del natalicio del doctor Vargas así que vamos a ver pero lo lamentable y esto habla un poco de la reserva moral de los venezolanos es que este hombre creador de instituciones que hace prevalecer la tesis republicana del triunvirato en el poder ejecutivo en contra del encanato de Miranda en el año 1811 por lo tanto soy de los que defiende que más allá de los otros proyectistas como Gabriel de Ponte realmente la tesis de Rocio es la que gana en la constitución del año 11 y por qué digo esto porque realmente lo que Rocio va a escribir después después y antes emana directamente en muchos artículos de la constitución y en la forma de la constitución en la lectura no solamente teleológica sino histórica de la constitución y armónica de cada uno de los principios de la constitución del año 11 hay puros o en la gran mayoría a mi entender en mi opinión principios que llamaremos rocianos ahora bien ¿qué pasa? lamentablemente cuando Rocio muere en el año 1821 pasan varias cosas entre ellas también están sujetas a análisis Bolívar toma otra manera de hacer las cosas hay que recordar que Simón Bolívar en el año 1826 en la constitución de Bolivia establece la presidencia vitalicia y hereditaria esto evidentemente es contrafactual y Tomás me va a regañar pero dudo mucho yo que a Rocio le hiciera gracia en la época ver una constitución vitalicia y hereditaria después de que él mismo fue el principal que arengó a que en el año 11 ni siquiera el poder ejecutivo tuviera un presidente tuvieran tres presidentes para impedir la concentración del poder teniendo la alternabilidad en los cargos públicos una de las garantías de la institucionalidad republicana a pesar de todo esto queridos amigos Rocio muere en esta iglesia lo entierra en la iglesia de Cúcuta en la iglesia de Santa Fe de Cúcuta la iglesia ha sufrido algunos terremotos y es lo que ustedes están pensando Rocio no está en el Panteón Nacional los restos de Rocio se están pudriendo hoy en día en una iglesia derruida en Santa Fe de Cúcuta en un terreno baldío ah pero es que lamentablemente es una cosa que yo siempre digo los venezolanos a veces a través de nuestros gobernantes sean buenos o malos casi siempre son terribles no podemos ver a un hombre que haya sacado un revólver una pistola haya sacado un machete haya sacado una espada haya hecho una arenga bélica y a ese lo vamos a buscar para meterlo en Panteón Nacional pero el creador de la idea más bella de Venezuela este hombre que escribe este maravilloso libro que es publicado en Filadelfia la ciudad de la libertad en el año 1817 el triunfo de la libertad sobre el despotismo que dice que y lo dice textualmente es una de las frases que también me han quedado grabadas depender de la voluntad de un solo hombre es tiranía lo dice Rocio en el triunfo de la libertad sobre el despotismo este hombre lo tenemos pudriéndose es un terreno baldío es una iglesia derribada en el país vecino ojo que no bajo esta asamblea nacional bajo la asamblea nacional anterior es decir la colorada dijeron bueno vamos a traer a Rocio aprobaron aprobaron bueno unas cosas aprobaron y nunca fueron a buscarlo pero lamentablemente esta asamblea nacional que yo estimo que ha debido tener muchas más ganas de buscar a este hombre tampoco ha hecho nada por eso y mientras estamos hablando aquí y mientras yo estoy aburriéndolos conversando acerca de él se sigue pudriendo ya pero no solamente se está pudriendo el cadáver de Juan Germán Rocio se está pudriendo una gran idea de Venezuela se está pudriendo una idea de Venezuela en la cual no existen hombres con poderes absolutos sino que la república no es un montón de gente sino son sus instituciones en el cual los grandes valores de la libertad la propiedad tienen que estar siempre allí el derecho a la vida tiene que ser algo maravilloso y este mismo Rocio que en sus escritos de finales del siglo XVIII establecía que había sido una ignorancia y la interpretación de los escolásticos haber considerado que los negros no eran gente Rocio diciendo esto cuando se consideraba que los negros no eran gente y Rocio no era negro era mestizo cuando este hombre hace este maravilloso razonamiento yo lo puedo ver expresado en la constitución del año 1811 cuando él dice que no se permite la esclavitud y existe el derecho a la instrucción pública un liberal diciendo que el Estado estaba obligado a instruir a todos los ciudadanos y parte de sus cartas de las pocas cartas que hemos podido recuperar de él señala expresamente hay que enseñar y educar al pueblo para que el pueblo en efecto sepa cuál es su bienestar luego queridos amigos para no ser extremadamente aburrido extremadamente largo recuerdo de hecho tengo aquí el doctor Román Duque Corredor siempre me encanta verlo hablar en sus diferentes ponencias en una ponencia el doctor Duque señalaba que su papá su padre Duque Sánchez hablaba maravillas de las personas que podían resumir lo que decían intentaré entonces sencillamente cerrar estas palabras diciéndoles a ustedes que creo profundamente en la idea de una Venezuela en la cual no tenemos por qué estar siguiendo tiranías personalismos o despotismos y los venezolanos con el mejor empeño de nuestras voluntades podemos llegar a un mejor camino y no puedo dejarlos a ustedes ir antes primero del brindis porque allá hay vino así que no se vayan a ir antes de brindar una cosa rara brindar en Venezuela en estos tiempos pero no los puedo dejar ir sin una vez más repetirles esta frase que siento que Rocio nos las ha trasladado a todos los venezolanos desde que se la dijo a su querido amigo Andrés Bello ilústrese usted más para que usted ilustre a su patria muchas gracias buenas tardes ilustres colegas abogados y público en general como lo acaba de decir él yo soy su papá y verdaderamente como dice el dicho de tal palo eso es verdad yo me siento sumamente orgulloso de mi hijo el menor y por qué no decirlo el último porque verdaderamente ya a esta edad sería verdaderamente y la situación lo dicen yo voy a decir muy muy simplificadamente ciertas cosas que me han llamado durante toda mi vida la atención la primera de ella vivir no es igual a existir ya mi hijo mi orgullo va a quedar siempre vivo en Venezuela aquí está existe cualquier cosa pero vivir es superar escollos problemas vicisitudes y eso es lo que hace que la vida tenga sentido en primer lugar en segundo lugar hacer y obrar son son muy son muy distintas cualquiera hace pocos obramos de hecho nuestro Señor Jesucristo obró no hizo entiéndase bien en el estricto sentido de la palabra y ya para culminar ya que no estoy con niños ya todos hemos pasado esa etapa existe algo que lamentable y tristemente nosotros no le damos la importancia que en realidad reviste ustedes dirán que se trata de eso que está allá afuera y en muchas partes lo vemos a diario se llama el árbol piensen ustedes el árbol y uno hasta lo es puta muchas veces entiéndase bien y no le da importancia ustedes saben la importancia del árbol eso que está allí se debe al árbol una cama se debe al árbol hay personas que no consiguen gas y están cocinando con leña y de donde se ve la leña del árbol hay una cancioncita de que uno es niño que dice al árbol debemos solicito amor jamás olvidemos que es obra de Dios entonces esto se lo digo como reflexión de que lo que muchas veces uno no le da importancia tiene mejor y mayor de la que uno puede pensar es cuestión de concientizarnos ¿verdad? y cada uno de los que aquí estamos en su gran mayoría me imagino que tiene sus hijos ¿verdad? este ciudadano que está aquí para ese hijo mi orgullo al igual que este que también es hijo mío este pasa ahí un hijo ¿verdad? pero evidentemente en este caso específico este bebé que desde que era un niño siempre me inspiró y yo sabía que iba a llegar ¿por qué? porque los libros eran para él la metra el trompo el yoyo y la perinola ¿de acuerdo? así que señores les agradezco muchísimas gracias y verdaderamente no tengo más palabras buenas tardes gracias